En esta ocasión vamos a ver uno de los temas quizás más importantes a la hora de pasar de la programación básica a tal vez la programación intermedia y se trata precisamente de los arreglos, arrays o vectores unidimensionales y es que bueno, cobran cierta relevancia que es lo que vamos a ver precisamente en este vídeo, te voy a explicar el por qué, el cómo utilizarlos y te voy a dejar algunos ejercicios prácticos para que hagamos aquí y otros para que tú pongas en práctica a ver si has aprendido correctamente Ahora bien, vamos a comenzar ya definiendo qué son los arrays y básicamente es una estructura de datos fundamental que nos permite almacenar una colección de elementos del mismo tipo de datos en una secuencia ordenada Las características principales es que bueno, en primer lugar tenemos un nombre de variable único que va a representar cada elemento dentro de él y esos elementos son diferenciados por un índice En segundo lugar, los elementos dentro del array son guardados en posiciones de memoria de forma continua y en tercer lugar se puede acceder a cada elemento individual del array de manera directa o aleatoria Cuando hablamos de array nos podemos estar refiriendo a un término bastante amplio y es que esto puede abarcar lo que son arrays unidimensionales que son los que veremos hoy en este vídeo y que bueno, su estructura lo denota de esta manera, se puede interpretar como una fila También hay array bidimensionales donde vamos a tener dos dimensiones, también se le puede llamar Y es que vamos a tener lo que son filas y columnas Y existen otros que se llaman array multidimensionales donde bueno, ya incorporan gráficos en 3D y demás Esos son un poco más complejos, sin embargo no los vamos a tocar en el curso Vamos a ver unidimensionales y posiblemente estaremos viendo lo que son bidimensionales Vamos a definir básicamente un array unidimensional que ya te he dicho que también se le conoce como arreglos listas o vectores unidimensionales Y es que bueno, más que definir vamos a explicar algo muy sencillo de para qué se puede utilizar En este caso tenemos un vector que se llama sueldos Como pueden ver, almacena el salario de 5 empleados Sueldos 1, sueldos 2, sueldos 3, sueldos 4, sueldos 5 En este caso pues un vector evitaría que creemos 5 variables diferentes No tenemos que crear una para cada empleado por así decirlo Sino que tenemos un vector llamado sueldo o un array llamado sueldo Y en él digamos el tamaño es de 5 posiciones y cada posición le va a pertenecer a un empleado Entonces ese es como el uso que se le da, entonces es importante tenerlo muy en cuenta Vamos a comprenderlo mejor con una analogía que encontré en internet y me pareció bastante llamativa Y bueno, la quiero compartir La idea principal de un array es que esté compuesto por elementos del mismo tipo de datos para facilitar el orden, ya sean enteros, flotantes o caracteres Entonces mire, en este caso podremos interpretar como que la estantería es un array Y los libros son los elementos que se guardan en el array En este caso pues serían elementos de tipo libro Y lo ideal sería que todos los elementos sean del mismo tipo para evitar inconvenientes a la hora de hacer búsquedas Y bueno, a la hora de la creación, el tipado y todo lo demás Entonces en este caso digamos es tipo libro Entonces la idea es que todos sean libros Si fuera un array de números, pero la idea es que todos fueran números Si son enteros o si son flotantes Entonces eso es importante definirlo y ya vamos a ver cómo se hace Otro de los conceptos a tener muy en cuenta es el índice de un array Cuando hablamos de esto, hay que tener en cuenta que para que podamos acceder a un elemento deseado es necesario entender que ocupan un espacio y tienen una posición para identificarlos A la cual se le llama índice Inicia en 0 y va hasta n-1 elementos Esto ya te lo voy a explicar mejor con un ejemplo Pero en pocas palabras lo que te quiero decir es que mira El primer elemento, en este caso el libro verde, equivale a 0 El 1 al libro azul, el 2 al libro amarillo, el 3 al libro negro, el 4 al libro rojo En pocas palabras yo no puedo decir que el 2 es el verde en este caso Porque claramente tiene un índice, tiene una ubicación que en este caso corresponde al 0 Si yo quisiera hablar de este libro, es decir, llamarlo en una variable Tendría que decir o invocar el índice 0 de mi array También existe algo que es el tamaño de un array Y es que bueno, cuando nosotros estemos construyendo un arreglo Podemos asignarle un número muy grande de espacio en memoria Entonces para saber en ese momento hasta cuánto se ha llenado nuestro array Podemos hacer uso del tamaño Hay propiedades para conocer de qué tamaño es ese array En el momento en que hagamos la consulta Y bueno, eso es importante Aquí les hacía una distinción entre no confundir el tamaño con el índice o la posición Y es que si se fijan, este arreglo tiene 5 elementos Pero tiene 4 posiciones Que es lo que vimos aquí en el índice 0, 1, 2, 3, 4 Por eso decía que va hasta n-1 elementos Básicamente porque no empieza desde 1, 2, 3, 4, 5 Sino que empieza desde 0, 1, 2, 3, 4 Como se ve aquí Entonces el índice es la posición que se tiene Y el tamaño pues simplemente es la cantidad de elementos que hay Entonces es importante hacer esta distinción Porque bueno, muchas personas se equivocan en esto Y bueno, al querer digamos acceder a una posición 5 Que en este caso que es un array que tiene solo hasta la posición 4 Pues lo que te va a generar es un error de desbordamiento Ahora bien, ya una vez visto la parte teórica Vamos a pasar a la parte práctica Que quizás es lo que muchos de ustedes están esperando Y bueno, en pocas palabras veremos en primer lugar La estructura para declarar lo que es un array en C En segundo lugar, la inicialización de un array Luego vamos a ver cómo acceder a elementos en un array Y también te voy a dejar ejercicios prácticos Uno los voy a hacer yo y otro los vas a hacer tú Así que bueno, préstale mucha atención Y dicho esto, vamos a programar Arrays en C Pues bien, aquí una vez en C Yo ya tengo definido lo que es mi estructura básica Cosa que ya hemos visto acá a lo largo del video Y simplemente he anexado esto Que en pocas palabras es la sintaxis con la que vamos a poder declarar un array En primer lugar, el tipo de dato Que puede ser entero, char, flotante y bueno, entre otros En segundo lugar, le vamos a dar un nombre al array Y luego vamos a definir un tamaño Vamos a crear unos cuantos ejemplos Para que bueno, te quede un poco más claro Pues bien, siguiendo la síntesis que te he mostrado anteriormente Esa sería la manera de definir un array entero llamado números de 5 elementos Esa sería la manera de hacerlo con un char llamado caracteres de 10 elementos Y este un float o flotante llamado valores de 3 elementos También hay otra manera que lo podemos hacer y es la siguiente Vamos a poder definir lo que es entero Números, en este caso 5 posiciones Y de una vez vamos a asignar los valores en esas posiciones Entonces 1, 2, 3, 4, 5 Acabas resaltar que esto no necesariamente tiene que seguir un orden Podemos hacerlo de esta manera Y lo que estamos haciendo es que bueno, la posición 0 va a equivaler a 10 La 1 a 2 La 2 a 4 La 3 a 25 Y la 4 a 50 Esos serían los índices Y eso es importante tenerlo en cuenta para bueno, evitar futuros errores Aquí en pocas palabras lo que estamos haciendo es creándolo Y a la vez inicializándolo No es la única forma De hecho hay otra que muchas personas utilizan A mí en lo personal no me gusta tanto Porque involucra más líneas de código Pero si a ti te queda más fácil Pues te la voy a mostrar Y básicamente es la que estás viendo aquí a continuación Creamos un array de tipo entero Con 5 elementos Y en primer lugar A la posición 0 le asignamos el 10 A la posición 1 el 20 A la posición 2 el 30 A la posición 3 el 40 Y a la posición 4 el 50 Tú lo puedes hacer así O lo puedes hacer de la manera que te estaba mostrando Este mismo ejemplo Esto es exactamente lo mismo que esto Simplemente con menos líneas de código Pero bueno, ambas son válidas Y con cualquiera de las dos puedes trabajar sin ningún problema Generalmente a esta se le conoce como una inicialización estática Y a esta como una inicialización individual Así es como lo puedes encontrar en los libros de lectura sobre programación Por si quieres indagar un poco más Pues bueno, aquí te doy Como el paradigma mediante el cual lo puedes encontrar Ahora bien, para poder acceder a un array Pues como vemos en este caso se ve mucho más claro En este pues no está de manera explícita Cuál sería la posición 0, 1, 2, 3 Aunque pues nosotros lo sabemos porque estamos aprendiendo Pero aquí sí que se ve mucho más claro Entonces si yo quisiera mostrar digamos lo que es un array Aquí he comentado unas líneas para poder compilar lo que es este código Y bueno, en pocas palabras Ahora si yo quisiera imprimir por pantalla lo que es el array en la posición 0 Es decir, nos debería arrojar este resultado Vamos a ejecutar Y si se fijan, pues bueno, aquí ponemos el tipo de dato Que en este caso es entero Ponemos la posición 0 en este caso Y nos arroja el 10 Y bueno, si yo la cambio Pues básicamente el programa debería cambiar también el valor En este caso la posición 4 es 50 Y si se fijan, ha funcionado correctamente Ahora te voy a mostrar como un ejemplo práctico Donde vamos a poder imprimir varios resultados a la vez Y bueno, para eso te voy a hacer el ejemplo Supongamos que tenemos un array Unidimensional en tipo flotante llamado notas Con 5 notas Aquí están las 5 Y bueno, antes de yo hacerlo te quisiera preguntar ¿Cómo harías tú para imprimir los 5 resultados por pantalla? Me gustaría que lo dejes en los comentarios Pausa un momentito el video si quieres Déjalo como lo harías Desde la lógica Y ya vamos a ver desde el código Bien, 1, 2 Ahora sí, continuemos Vamos a imprimir todos estos 5 valores Mediante un for Un ciclo for Que lo que va a hacer es recorrer Todo nuestro arreglo Y lo va a ir imprimiendo uno por uno Aquí lo que le estamos diciendo básicamente Es que pues cree el contador i Que empiece en 0 Y vaya hasta i menor que 5 En este caso pues sería 4 Precisamente los índices que existen en nuestro arreglo Por eso les decía que es importante lo del tamaño Para evitar un desbordamiento Y bueno, que se vaya aumentando de uno en uno Luego lo que vamos a hacer es crear un print Donde vamos En este caso lo he formateado He printado para que no me bote tantos decimales Sino simplemente un decimal Y vamos a mostrar el equivalente a notas En la posición i Que i empieza valiendo 0 Que es el primer índice Y luego va aumentando de uno en uno Vamos a ejecutar esto básicamente Y aquí nos encontramos con nuestras notas 5, 4.5, 3.5, 2 y 4 Bueno, vamos a hacer este ejercicio que dice Escribe un programa que solicite al usuario Ingresar tres números enteros Los almacene en un array Y luego calcule y muestre el promedio de esos números Bueno, aquí he creado lo que es Un array unidimensional de tipo entero Llamado números De tres posiciones He creado también una variable para la suma Y un flotante para el promedio Por aquí solicito al usuario que ingrese los tres números Aquí en este ciclo for lo que hacemos es Que vaya desde la posición cero Hasta menor que tres Es decir hasta dos Para que se vayan almacenando los números Y bueno, aquí pedimos el número Lo guardamos en la posición que estemos en ese momento Pues inicialmente cero Luego uno, luego dos Y luego aquí tenemos un acumulador Que lo que va a hacer es ir sumando Esos números para tenerlos almacenados En esta variable Ya con eso podemos calcular el promedio Lógicamente por fuera del for Porque el promedio ya es con el valor de la suma final Aquí lo que estamos haciendo es convertir eso a flotante Y lo estamos dividiendo entre tres Que es la cantidad de números que se han ingresado Ya por último arrojamos un mensaje Y la variable promedio Vamos a ejecutar esto Y bueno, en este caso pues bueno Número uno Pongamos Veinticinco Luego pongamos Doce Y por último sesenta Y nos dice que el promedio de los tres números Sería treinta y dos punto treinta y tres Entonces como pueden ver Eso se puede aplicar con cualquier Número Podemos acá poner por ejemplo Dos, dos, dos Nos dice que en este caso el promedio de los tres números es dos Y bueno, así sucesivamente podríamos ejecutarlo Cuántas veces queramos Y es una de las funciones más útiles De los arrays o de los arreglos unidimensionales Que bueno, nos evitan un montón de código Ahora bien Para que tú practiques O en el hazlo tú mismo o tú misma Me gustaría dejarte dos ejercicios Que considero pueden fomentar bastante Lo que es tu aprendizaje Y en primer lugar Bueno, vas a este Vas a crear un programa que le pide al usuario ingresar Diez números enteros Y luego encuentre e imprima El número más grande en el array Y el otro sería Crea un programa que solicite al usuario ingresar Quince números en un array Y luego cuente Cuántos de esos números son pares Y cuántos son impares Y muestre el resultado Con esos ejercicios creo que vas a poder poner en práctica Mucho de lo que aprendiste hoy en este video Y desde luego si tienes alguna duda O alguna opinión Déjala en los comentarios Y bueno, las estaremos resolviendo lo más pronto posible Desde luego una vez más Muchas gracias por estar aquí en el curso Te invito a que veas todos los videos Y si te gustaría un tema en específico También házmelo saber por allí en los comentarios Te invito a que te suscribas Actives la campana de notificaciones Y no olvides recomendarnos Con tus amigos, familiares o conocidos Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!